¿Cuál es el objetivo? Tuvimos un expresidente como Fox que le mandó muchos recursos a Romero Hicks, tuvimos a Calderón que le mandó muchos recursos a Oliva y Peña Neto le mandó muchos recursos a Miguel Márquez. Evidentemente hoy Guanajuato está siendo castigado y tenemos que reorganizarnos, reinventarnos y buscar ser más eficientes.